Asistamos a una violación colectiva de manera pacífica. Veamos como mil hombres violan una nena. Quedémonos dóciles e inmutables, así como las buenas costumbres lo requieren. Antes que nada, guardarás de coro, guardarás tu cuerpo, guardarás silencio. Ante el puño que se agita sobre tu cara, ante los dedos que sin ser invitados se cuelan por tu entrepierna, guardarás silencio. El silencio es respeto, te enseñaron, y respetarás a tu asesino, tranquila y sumisa. Asistamos a la muerte de otra piba que sangra un feto abiótico, el cual todavía escucha médicos gritándole puta. Asistamos de manera pacífica. Bailemos sobre los cadáveres violados, los sueños mutilados. Ignoremos nuestro dolor. Reprimamos nuestro llanto. Seamos como nos enseñaron. Parte del mobiliario. Y si se te ocurre romper el silencio, si se te ocurre llamar la atención, y si se te ocurre expresar tu enojo, que sea siempre para castigar a la víctima, que sea siempre para justificar al asesino, que sea siempre para juzgar de modo ignorante. Asistirás a la muerte de forma pacífica. Asistirás a la tortura de forma pacífica. Guardarás de coro. Guardarás tu cuerpo. Guardarás silencio. Guardarás. Guardarás.